Ahorita estoy de buen en vivir de amor y yo creo que ahora viene un personaje de ni buen ni mal, está en un término medio pero ya pronto les contaré. No me da tiempo de nada, la verdad que estoy a full con las grabaciones, hay que estar de vacaciones para ver si consigo el amor, pero mientras viviendo amor con la novela. Ay, uno pensaría eso pero la verdad es que no, o sea, tengo todo el tiempo súper ajustado para las grabaciones y llego a casi lo que me da tiempo es para bañarme y estudiar, ni siquiera para salir, pero muy contenta dedicándole mucho tiempo al proyecto, a mi personaje Angelique y pues por el momento del corazón feliz porque estoy trabajando en lo que me gusta. No, no me ha funcionado, no confío mucho, no confío mucho en las aplicaciones, prefiero o que me lo presenten o conocerlo y amor a primera vista, quién sabe. Si hay química y hay amor así como a primera vista, yo creo que eso es lo que más rápido me puede flechar. Que haya química, que sea divertido y que tenga tema de conversación, pues que sea inteligente, ya el resto viene solito. Desde Miami, Mezcal Entertainment.